¡Que comience la fiesta! Muy bien todo el mundo, en unos minutos comenzaré unos... ¿Qué hace ese demonio aquí? Lo sé, ¿cierto? Yo tampoco pensaba que vendría Batman. Está babeando. Sí, solo es por los tranquilizantes. Está tan perdido que ni sabrán que está aquí. ¡Hombre! Y ahí va el pudín de Satana. Lo probé el año pasado. Mejor que el de nosotros. ¡Tenías que haber llevado esa cosa a su celda! Lo hice, lo intenté, pero... ¿Pero qué? ¿Qué? Pues estaban en medio de su fiesta de Navidad y no quería hacer una escena. Así que pensé que podríamos quedarnoslo por unas horas. ¿Qué? ¿Los Laboratorios Star hicieron su fiesta el mismo día que la mía? Oh, de acuerdo, está bien. ¡Oh, sí! ¡Es increíble! Tienen una fuente de chocomenta. ¡Y Santa estaba ahí! Aunque podría ser el profesor Hamilton. ¡Son idénticos! Oye, Grandulón, no es barato. Hay que guardar para los demás, ¿de acuerdo? Oh, tenía ganas de probar el pie de plátano del cazador marciano. Escúchame, fenómeno, cambia formas. Si no tuviera tres docenas de pastelillos de canela y nueces saliendo de ese horno en 45 segundos, yo... ¿Qué? No te preocupes, Flecha Verde. Estoy en total control de... Esa cosa es un animal muerto sin alma capaz de cualquier cosa. Manténlo en paz o lo haré yo. De acuerdo, Grundy. Vamos a sentarte aquí. Y mira... ¡Caricaturas navideñas! No abrir hasta Navidad. ¡Lindo!